Hoy es el día que más quiero Mientras la fe demostramos Vistiendo al santo de pan A ese noble soldado Que a un madero fue atado Y al que llaman Sebastián De una en una quisiera Quitar las lechas sangrantes De tu corazón hundidas Y curar cuanto antes Las que siento mis heridas Lluvia de roscos volando Y cargados de promesas Y tus vecinos saltando Con su cuerda en mano van El santo ya está en la calle Viva San Sebastián El santo ya está en la calle Viva San Sebastián El santo ya está en la calle Viva San Sebastián Roscos santos volando en busca de un cazador Mucho se va, mucho se va Al unísono cantamos, mientras abrazanos saltamos Unidos en fraternidad Hermanos somos de santos, hermanos un año más El santo ya está en la calle, viva San Sebastián El santo ya está en la calle, viva San Sebastián Pero hoy nadie se extrañó, hoy es día de hermandad Volveremos a tus calles, dejando las penas atrás Antes que comience el baile, a comer, reír, cantar Con anchoas, vino y pan Y cantando todos juntos, que viva San Sebastián Volveremos a tus calles, dejando las penas atrás A comer, reír, cantar Antes que comience el baile, con anchoas, vino y pan Y cantando todos juntos, que viva San Sebastián Y cantando todos juntos, que viva San Sebastián El Indaliano Hoy es el día que más quiero Mientras la fe demostramos Vistiendo al santo de pan A ese noble soldado, que a un madero fue atado Y al que llaman Sebastián De una en una quisiera, quitar las flechas sangrantes Y a tu corazón, volveremos a tus calles, dejando las penas atrás A comer, reír, cantar Antes que comience el baile, con anchoas, vino y pan Y cantando todos juntos, que viva San Sebastián Y cantando todos juntos, que viva San Sebastián El Indaliano A comer, reír, cantar